Vea S por 2 Dicen, yeah, yeah Compra todo en efectivo, yeah Me compra la neck y los tenis, yeah Le rega las gorras, se ve, yeah Y anda con los chandals que quiere, yeah Compra todo en efectivo, yeah Me compra las neck y los tenis, yeah Le rega las gorras, se ve, yeah Y anda con los chandals que quiere, yeah Efectivo en me iguales, iguales Por acá suenan to' iguales, iguales Rookie, si fío, torta, vale, yeah Me prendo un filiante que grabe, yeah Ahora me prendo un filiante que grabe, yeah Ahora me prendo un filiante que grabe, yeah Solo con mi grupo es así, yeah Las pistas son easy pa' mí, uh Te compro lo que quieras, mami No hables de business y te perseguí por repeat Repeat, wey, yeah Se enoja si estoy en línea porque escribo de ahí Perdóname a mí, yeah Dripping, follow me, yeah Bitch, te parto y fin, yeah Siempre se me fea Uh Cato en P-Ray, wey, wey Si quieren les tiro tips, usen T-Pain Ey No le aseguro los hits, este es mi game Fake Ella me rola la weed Musical day Ey Dicen a push y dos ping Paz que lo cree Ey Se me colgó adentro el club Like mi piquete hijo de poo Uh Que le gano mi actitud No fue mi bun ni mis shoes Uh Se le goza más y lo Dice casi que no plus Uh He explotado hasta ese cú Cómo me da una virtud Uh Nadie me niega el estilo Voy a ser rico los twenty Tengo los pionas cortes Pida de heys y mujeres Uh Compro todo en efectivo Yeah Me compro la neck y los tenis Yeah La regala, corre, se ve Yeah Y anda con los chándal que quiere Yeah Compro todo en efectivo Yeah Me compro la neck y los tenis Yeah La regala, corre, se ve Yeah Y anda con los chándal que quiere Yeah Y anda con los chándal que quiere